¿Sacerdotes de eso que lo hagan? Seguramente en este momento es una iglesia imperfecta. Pero ¿cuándo nos fue imperfecta la iglesia católica? Y el Papa pidió perdón. No entendí eso. ¿Cuándo nos fue imperfecta la iglesia católica? Y por los pecados que cometió, no se pidió perdón. Lo que nosotros hacemos es caminar y buscar. No, mire, usted me confunde.